¿Qué es la fábrica de Progreso? Y sobre todo al plan de cómo va a quedar ese desarrollo comercial y sobre todo la calle que es la que a la gente la tiene ahorita de malas. Pero hay un problema más difícil que es el derrame de agua. Vamos a ver cómo se está desperdiciando el agua y tiene meses. O sea, no es de ayer ni antier. Tiene meses que Zapaznir en lugar de reparar el tubo roto está, parecen joyeros porque hacen joyos por todos lados. Parecen topos esos hombres. Y de veras yo solicito nuevamente al director Zapaznir que platique con nosotros. Nosotros lo queremos ayudar a decirle dónde está el problema y cómo se puede solucionar. Si usted, señor Zapaznir, no sabe o no conoce el municipio y que no se maría raro, pues le podemos decir. Porque al final ya tiene el cargo y al final nosotros estamos sufriendo las consecuencias de tantas ineficiencias que hay en el servicio por parte de Zapaznir. Vamos a ver, para que ustedes chequen nada más, en una hora donde ya no se tiraba tanta agua. Vean nada más la cantidad de agua que se desperdicia diario en la concha primera sección, ahí en Progreso Industrial. Adelante, por favor. Bien amigos, tenemos muchísimos reportes por fugas de agua potable en Progreso Industrial y bueno, pues aquí estamos en la concha primera sección. Y vemos este hoyo que está aquí. ¿Cuánto tiempo tiene que vinieron a arreglar aquí? Bueno, a destapar esto. Ok. De 8 a 15 días tiene ya esta fuga de agua. Vino personal de Zapaznir que es a quien les corresponde dar mantenimiento a ello. Y desde aquel entonces para acá, el agua se está derramando. Lo paradójico de esto es que hay muchas casas que no tienen agua o le estandean porque no abastece el agua. Entonces no entendemos qué pasó aquí. Y bueno, vamos a acabar. Si me sigue la cámara, por favor. De este lado también vemos aquí agua. Es la misma que acaban de ver ustedes. Es el mismo hoyo que hicieron los de Zapaznir para hacer que no se menos reparar. Eso nos queda claro porque vemos cómo se está derramando el líquido. Pero acá hay otro, miren. Agua potable, o sea, agua limpia. Ahí se ve el agua cristalina aquí. La alcanzamos a ver. Y bueno, pues es otro de los escorrideros de agua, fugas de agua potable. Dios mío, esto no debiera pasar. En primer lugar porque es agua que se está agotando. Ya hemos hablado mucho de ello, que el agua se está acabando. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Por un lado, ahorra agua. Por un lado, no te podemos dar agua más días porque tiene que alcanzar para todos. Y por otro lado, pues, perdón, perdóneme, no quiero decirlo, pero le vale madre a la autoridad. O sea, de verdad. Porque no es el primer reporte que hacemos. Además, son dos fugas que vimos en ese momento porque tocaba agua ese día. Pero hay dos fugas más adelante, una a un lado del frontón, en las mismas condiciones, y la otra en la esquina que hace el camino hacia la concha. Y creo que se llama la calle Benito Juárez la otra. En la mera esquina también hay fuga de agua. Y eso pasamos de inmediato el reporte cuando la gente nos lo manda y no fue ayer. Ya tiene semanas, semanas. De verdad, ¿qué está pasando? Bueno, nos pregunta un usuario en las redes sociales que qué pasa, que están privatizando el agua. Que el agua se la quieren llevar para la fábrica de Progreso. En Progreso hay dos pozos de agua. Uno que está allá en la concha 2 y el otro que está en la fábrica de Progreso. Dentro de la propiedad privada, y lo vuelvo a decir, propiedad privada, está el pozo de agua. Que fue uno de los temas a consensar el día que el presidente municipal dio a conocer el proyecto de los 20 mil empleos y el desarrollo comercial en ese lugar. Pues uno de los puntos que no se trató en el momento, pero que iba en la agenda, es el pozo de agua. La fábrica, durante muchos años, los propietarios de ese lugar estuvieron pagando el mantenimiento del pozo de agua. De hecho, el bloque que se le paga a Zapasa, no no es Zapasa, perdón, es Conagua, perdóname, me fui a Tezapán, es hasta Toluca, es en la Conagua. Ese bloque de agua que se paga anualmente lo estaba absorbiendo. Pero todavía la fábrica extinta de Progreso, o sea, la gente que eran los dueños de la fábrica, ya como dueños de la propiedad, ellos seguían pagando el bloque de agua. Por eso, mucha gente en Progreso pues no paga agua y muchas otras sí pagan. ¿Por qué? Porque también hay un bloque de agua que es el pozo número 2, donde Zapasnir administra y es el caso de estos derrames de agua. Ahora, entonces, hablemos de dos cosas distintas. La duda de la usuaria, ¿cuál fue? ¿Qué va a pasar con el pozo de agua de la fábrica? Fíjense nada más, se la quieren llevar para la construcción de la fábrica, no se la van a llevar, el agua ya está ahí. Y el agua, pues la van a usar, porque si no es de ahí, de todas maneras tienen que pedir pipas y las pipas se abastecen de otros pozos de agua de Nicolás Romero. El tema no es ese, el tema es, ¿qué va a pasar con el pozo de agua? Bueno, pues en esa agenda donde el presidente municipal convocó a rueda de prensa a los medios y estuvieron los representantes del desarrollo comercial, pues informó que el pozo de agua sería, más bien se apuntó que el pozo de agua sería entregado al ayuntamiento municipal y administrado por Zapasnir. Yo lo que siempre dije, y no quiero retomar el tema, hubiera sido mejor que ese pozo de agua quedara a custodia y administración de una asociación civil, pues de la colonia, del pueblo de Progreso, será lo más correcto. Pero ¿saben qué? La historia ha sido otra. En las colonias donde se administra de esta manera, lo único que se ha sabido son desfalcos y desvíos de dinero, porque se chingan la lana, la verdad, y déjenme decírselos. Y un caso concreto es Granjas Guadalupe durante mucho tiempo. Así se los digo con conocimiento de causa. Y hay mucha gente que tiene la sospecha que pasa lo mismo en otros pozos. De hecho, el gobierno federal anunció hace cuatro años que iban a quitar todos los pozos, todas las concesiones a los particulares, y se iban a entregar al gobierno, para su administración, al gobierno municipal. Cosa que no ha sucedido, afortunadamente, porque todavía se puede hacer mucho si somos honestos, si somos capaces de hacer una buena administración. Nos conviene más administrar el agua en la colonia. ¿Por qué razón? ¿Por qué la gran diferencia que digo yo? Porque el gobierno, al tener la administración de un pozo de agua, se le facilita hacer negocios con desarrollos habitacionales. ¿Por qué? Porque les promete el agua. Y un desarrollador, lo primero que busca es el agua. Después de los servicios de drenaje, los primeros es el agua. Si no hay agua, no pueden hacer desarrollo habitacional. Así de sencillo. Entonces, ¿qué fuerza o qué potestad tendría ya el pueblo de Progreso para impedir un posible desarrollo habitacional? Ninguno. Nada más no quiero ya. Y ya vimos cómo no frenamos el ecocidio, porque lo anunciamos en NTV durante mucho tiempo y la gente no fue capaz de unirse para detener ese ecocidio, para poder justificar o exigir la reposición del daño. No, iban nada más los que viven alrededor y eso no se vale. Entonces, yo les informo esto. El pozo de agua lo va a administrar, o ya lo está administrando, de hecho, el gobierno municipal, ese pozo de agua, van a tener que renovar la red de agua porque tienen que controlar los accesos, las tomas de agua. Sí va a haber cambio, sí va a haber. No se lo van a llevar para la fábrica, pero el pozo va a abastecer, obviamente, las necesidades del desarrollo comercial y sobre todo el desarrollo de la obra va a tener que abastecer. ¿Por qué? Porque así fue el convenio. Y saben que eso no es lo peor. Lo peor es que si, repito, si el gobierno dice vamos a poner o autorizar un desarrollo habitacional, pues ahí hay agua. A ver, pónganse el brinco, si lo administra el gobierno. En la CEPI, la CEPI de Progreso, se los dijo Arturo Nogués y está documentado, señores, el pozo de agua, peléenlo. Ni lo mencionaron. De repente, un día antes, bien enojados antes de la conferencia, pero el día de la conferencia, por arte de magia, así como pum, sí, bravo, está bien, ya nos van a poner el centro comercial y todo. Señores, pues no me gusta, pero se los dije. Realmente, eso es lo que pasa con el pozo de agua. Yo les agradezco mucho que nos pregunten, pero es el dato exacto. Ya es administración municipal, van a tener que renovar, van a abrir calles, va a haber renovación de redes, le van a pagar a Zapatnir, ya nada de que no pago porque el agua es de progreso, ya no es de progreso. ¿Sale? Ya lo administra el gobierno municipal. La fábrica ya se deslindó, ya hicieron los convenios, ya, adiós. Eso es lo que les puedo comentar del agua. ¡Qué tal!